Bueno, más nada de Lobos, con Juan hemos decidido hacer un video diario para YouTube y bueno, vamos a empezar haciendo un unboxing de esta caja que tenemos aquí que se llama Intex coge esto, lo que vamos a ver Juan, cuéntanos la historia, ¿cómo empezó este proyecto de Intex? de comprar este mueble Este proyecto comenzó cuando mi hermano Oliver estaba Bueno, a ver, hay que mover la cama Juan, vamos para el Lobos No, por eso no me ha quedado Así nomás, ya, bueno, a ver, miren Este es como un mueble, chicos, inflable viene solamente es como que en esta cajita, sí, y el mueble es grandazo, miren Sí, de dos plazas Un mueble de dos plazas y se puede transformar en cama y hasta ahorita está muy bueno, o sea, hasta ahorita está súper súper bueno aguanta mucho, ¿no? es muy resistente de hecho estamos muy contentos porque realmente no pensamos que va a aguantar tanto ahorita estamos luego sentados acá, listo chao yo estoy aquí sentado y ya está súper bueno, aguanta un montón de cosas y aguanta como 65 kilos mira, listo, se puede armar así y lo aplastas así y se cae ¿Ya vieron bien? o sea, es esto esto es el mueble y inclusive tiene para poner vasitos, miren acá puedes poner tu vaso mira, acá pones tu vaso y te echas bueno, dale bueno, monedas y lobos, este es el primer video del canal vamos a subir un video a diario los invitamos a suscribirse los queremos un montón y ya hablaremos de otra cosa en el siguiente video ¿Sí? un abrazo ¿Algo que quieres decir? nada bueno, a ver antes de cerrar el video vamos a ver esto un toque ya yo pensé que en realidad esto tema de Intex o sea, estos sillones inflables serían unas colardas pensé que no serían buenos pero de hecho quería hacer un video porque cuando busqué información me encontraba información útil entonces era como que bueno, videos promocionales del mueble este pero no había ninguna información que me dijera que estaba bueno otro dato importante que considero es que cuando lo compré me cobraron aparte por el inflador pensé que vendía con inflador pero no tienes que comprar aparte el inflador y ese es un temita que te van a costar como 10 soles más acá en Lima, en Perú y en otro país te puede costar 3, 4 dólares depende de tu nacionalidad tu país y cuánto valor le pongan al inflador otra cosita que quiero aclarar en este video para cerrar es que es muy cómodo es muy agradable y el material es muy bueno parece que tiene una capa una pequeña textura de tela de algodón que protege que lo protege que se pinche o cualquier cosita lo rompa igual les recomendaría ponerles como una especie de protector para que proteja bien el material o sea encima de que lo inflas bien podrás ponerlo en protector creo que le daría un bonus a tu mueble inflable ¿no? ¿qué opinás? sí, está bien gracias por todo por comprarme y ya pues bueno, de verdad es muy práctico y muy cómodo el precio está alrededor de 220 soles lo busqué por líneo pero por líneo lo venden a 280 soles más o sea, está un poquito más elevado el precio tengan cuidado con eso y bueno está alrededor de 200 soles 230 soles ese es el precio máximo así que no gasten más dinero en estas cosas o que no los estafen un abrazo nos vemos en el siguiente video sígueme en Instagram sígueme en Instagram y vamos a estar subiendo videos diarios de muchas otras cosas así que atentos al canal familia nos vemos